Es tan especial tenerte Abrazarte y decirte que te amo Y que mis días son mejores desde que llegaste Nunca imaginé amar de esta manera Caminemos de la mano Con los sueños por delante y no los detengamos Y si vienen tiempos duros toma bien mi mano Este amor nos sostendrá si caminamos juntos Este amor es especial Nada lo destruirá porque si es de verdad Si las olas son muy fuertes Y nuestra barca se agita Y nuestra barca se agita no se hundirá Tenemos la bendición Y sigamos adelante Caminemos de la mano Con los sueños por delante y no los detengamos Y si vienen tiempos duros Toma bien mi mano Este amor Nos sostendrá si caminamos juntos Este amor es especial Y si vienen tiempos duros Este amor es especial Y si vienen tiempos duros Y si vienen tiempos duros Es tan especial tenerte Abrazarte y decirte Que te amo Y si vienen tiempos duros Y si vienen tiempos duros